A 45 años del golpe cívico-militar, en Humanidades plantamos memoria. Porque educamos para la libertad. Como un acto de memoria y futuro. Porque las universidades sostenemos políticas de memoria, verdad y justicia. En Humanidades plantamos memoria porque aprendemos a luchar. Para desafiar al olvido. Para servir al futuro. Para que florezca la vida. En la Facultad de Humanidades plantamos árboles. Porque plantamos memoria por los 30.000 detenidos, desaparecidos, que no están y nos hacen falta. Son 30.000 y decimos presentes, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre.